Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que estoy haciendo el día 6 de diciembre. Bueno, pues estamos a casi prácticamente 25 días para ya finalizar el año y por supuesto, amigos, he estado un poquito inactivo, como saben, en este canal. La verdad no he estado motivado para realizar videos, de hecho ya no hay temas de qué realizar videos y eso era lo que les venía a platicar a continuación. Porque, como saben, ya la etapa dorada de Marvel, y mucha gente no lo quiere ver así, pero es la realidad, la etapa dorada del universo de Marvel ya ha acabado. O sea, con esta nueva integración de personajes, de esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel, la verdad echó todo a la basura. O sea, es algo que difícilmente se acepta, pero es la verdad. O sea, anteriormente con la primera fase y todo ese tipo de cosas, estuvo de lujo cómo fue que empezaron a meter personajes, cómo se hizo la historia, cómo se ampliaba, hacia qué fin querían llegar, el villano principal de la película, etcétera, etcétera. Pero bueno, amigos, con estos nuevos cambios de temas como la inclusión, nuevos personajes que tienen que darle protagonismo a personajes que son mujeres, entre otro tipo de cosas, la verdad no fueron tan buenas decisiones como lo que se esperaba. Pero eventualmente, este, todo el camino de Marvel se está yendo por el caño, amigos, y pues es una realidad, es algo que no se puede aceptar, pero es una realidad que está pasando como tal. Y en base a ello, no he estado tan motivado en sacar noticias de algunos personajes o de noticias del mundo de superhéroes. Por eso esta parte vamos a agregarle, pues claro, son los podcasts, pero bueno, amigos, este podcast es el número 6.5 que va, este, que bueno, el último podcast que hice fue el número 6. Por esta razón se fue Carlos Muñoz, este, esta parte va a ser la 6.5 porque vamos a recalcar temas en el número 6. Y bueno, amigos, aparte de hablar de temas de Marvel y por qué no he hecho videos y todo ese tipo de cosas, quisiera redatarles una pequeña observación, un pequeño review acerca de una película que acabo de ver hace poco, situaciones de la vida diaria que posiblemente te puedan apoyar o te puedan ayudar a superar alguna parte que tú estés viviendo actualmente y pues se te esté complicando en estos tiempos. La depresión al finalizar el año es común en todas las personas. Da mucha tristeza ver otro año pasar y muchas personas no aceptan el simple hecho de que, pues bueno, ya es, ya estamos llegando al 2023. Ayer fue 2022 y hoy va a ser 2023. Y bueno, amigos, entre otro tipo de temas que, bueno, vamos a ir sacando a lo largo de este podcast. Esperemos que no sea tan extenso, pero vamos a hacer lo que se pueda. Los podcasts eventualmente cubren media hora, de media hora a una hora. Así que puedes descargar este podcast e irlo escuchando a lo largo de tu día. Bueno, amigos, para empezar, como siempre, una rica y deliciosa taza de café. Aunque no lo crean, la taza de café es algo supremo porque además de que te da energía, como que te eleva el pensamiento, como que te da más motivaciones, energía y todo lo demás. Si has tenido días depresivos, te aconsejo beber una buena taza de café y, por supuesto, activarte, moverte y hacerte todo día a día. Y bueno, amigos, estoy redactando este podcast con una taza de café que me acabo de preparar. Son las 6.32 de la noche en justamente este momento que estoy grabando este podcast. Pues muy bien, amigos, lo primero que les iba a platicar era que volví a ver una de mis películas favoritas. Que se trata de American Psycho. American Psycho es una película que, bueno, está inspirada en las personas yunkis, yupis, en ese tiempo. O sea, se centra solamente en una categoría de personas que, pues, son la clase alta. Entre estas personas, claro, son jóvenes de 27 años en adelante. Y, pues, viven una vida de lujos, no pasan por ciertas cosas escasas, no sufren de pobreza, nada de ellos. O sea, tienen dinero, tienen un nivel de estatus, van a comer a restaurantes súper elegantes todos los días. Viven de una manera que no les hace falta nada. Y bueno, amigos, entre este grupo de personas resalta una en especial que lleva por nombre Patrick Bateman. Patrick Bateman es un joven de 27 años que es hijo de un empresario famoso de Wall Street. Y, claro, por supuesto, tiene contactos con miles de personas. Personas políticas, celebridades, infinitas cosas más. La verdad, esperaba hacer un video como tal de este tema, pero me resulta un poco extenso. Porque tengo información tanto del libro que todavía no he terminado y la película que él ha estado viendo y viendo y viendo. Y es una de las películas que más me fascina y más me fascina el personaje de Patrick Bateman. El personaje, bueno, dicha persona se está cerrando en su mundo, en su mundo imaginario, por así decir. Porque, bueno, amigos, de todas las personas con las que convive, todas, al parecer, son la misma persona. Y todas se reflejan en él. De una parte de la película, como dice la directora de dicha película, es real lo que sucede. Pero, pues, ella quiso constatar, perdón, quiso constar que a mitad de la película como que empieza a haber una pequeña transición. De que todo lo que pasaba dentro de dicho film estaba enfocándose en los pensamientos de Patrick Bateman. O sea, ya todo lo que veíamos de la mitad de la película para acá, lo estábamos viendo en parte de los ojos de Patrick Bateman. Como por el simple hecho de que los asesinatos que esta persona comete, que mata a Paul Allen, quien es Jared Leto en esa película. El cajero automático le pide insertar un gatito de la calle. Mata personas. Al parecer dispara y dispara y nunca se le acaban las balas. Hace explotar un auto de la policía. Entre otro tipo de cosas más. Al final de la película, este personaje, pues, llama a su abogado, tratándole de explicar la situación y todo lo que había pasado. Una gran desesperación entra en Patrick Bateman, que no encuentra salida. Cabe resaltar que este personaje consume drogas, como creo que cocaína, alcohol, algunos estupefacientes. Se ve en la película unos frasquitos con medicamentos. Eso hace que su mente se altere. Bueno, no podemos constatar que eso sea la ocasión. Pero bueno, la mente de este personaje se altera de alguna manera. En donde el narcisismo, el ser psicópata y todo lo demás llega a su mente para crear ciertos aspectos, ciertas escenas que nunca pasaron realmente. Y bueno, han surgido miles de teorías. Al final de la película, como les comentaba, Patrick Bateman llama al abogado para decirle todo lo que había realizado. Asesinatos, había matado mujeres, este. Había cometido mil y un cosas y pues bueno, necesitaba ayuda porque sabía que al otro día iban a capturarlo o iban a ir por él en que su vida se iba a acabar. Bueno, amigos, este al siguiente día, Patrick Bateman se levanta desesperado, ni siquiera llega a trabajar. Al parecer lo confunden, no saben ni de quién se trata el abogado, no sabían quién era ese sujeto. Se especula que Patrick Bateman no era Patrick Bateman, sino otra persona que se llamaba David, que eso fue lo que a mí me sorprendió. La teoría de un youtuber de aquí, de los colegas de aquí que había mencionado eso y dije wow, podría ser posible. Porque a lo largo de la película se le confunde a Patrick Bateman con Jared Leto, perdón, con Paul Allen. Le mencionan que es Paul Allen, le mencionan que es David. Le dicen de diferentes nombres que ni siquiera saben que es Patrick Bateman. Patrick Bateman, ojo propio, me hace expresar que esta persona realmente es como los demás, no tiene un trabajo importante como tal. O sea, el empleo que tiene realmente dentro de la empresa no es relevante para los demás. Por algo es felicitarme a Paul Allen que a Patrick Bateman y por supuesto Paul Allen es superior a Patrick Bateman en ciertos aspectos. Como conseguir una reservación en el Dorcia y que en toda la película Patrick Bateman nunca pudo ir a comer al Dorcia y ese tipo de cosas. Algo que me llama mucho la atención es la aparición de personajes, celebridades en el libro de la película. Bueno, en el libro que va creado en inspiración a la película. Este, al revés, al revés, perdón, perdón por la confusión, pero es al revés lo que intentaba decir. En el libro menciona que Patrick Bateman llega a cruzar miradas con personajes como Donald Trump, la hija de Donald Trump. Celebridades como Tom Cruise, llega a toparse a Tom Cruise en el edificio donde él vive y por supuesto Tom Cruise tiene un edificio magnífico. Lo caracteriza, menciona que es una persona muy callada, muy prepotente, entre otro tipo de cosas. Como vemos a Tom Cruise en la realidad no es ese tipo de persona, es otro tipo de persona. Este, lo que me gustó del libro es el simple hecho de que te hace referencias, te menciona marcas, te menciona trajes. Menciona cómo es el pensamiento de Patrick Bateman al momento de que las personas no interactúen como él quiere o él desea que las traten. El simple hecho también de que a Patrick Bateman lo llegan a hacer menos cuando alguien presenta algo mejor de lo que él tiene. Como por ejemplo en la película, las cartas de presentación, en el libro también mencionan ciertas, ciertas cosas, este, pañuelos, ropa, este, cosas que Patrick Bateman a veces llega, puede obtener, pero no las tiene en ese momento y lo hacen ver un poco inferior. Y eso es algo que a él le molesta. Bueno amigos, al final de la película algo muy sorprendente es que la secretaria revisa en los cajones de Patrick Bateman y por supuesto encuentra una libreta donde podemos ver que tiene retratos, tiene dibujitos en la libreta característicos a todo lo que vemos en la película. Bueno, no pasa en realmente todo lo que estaba en el libro, pero vemos ciertas cosas que hay o que aparecieron dentro de la película, como por ejemplo torturas, este, de que se acostó con unas chicas, de, de lo de la motosierra, todo ese tipo de cosas. Y también ese tipo de acciones fueron inspiradas en cosas que vemos en la película, como por ejemplo vemos una parte que Patrick Bateman está haciendo ejercicio y en la televisión está viendo la película de masacre en Texas. En una parte de la película vemos que se acuesta con dos chicas y una de ellas logra escapar, entonces ella comienza a pedir ayuda, pero Patrick Bateman la sale correteando con una motosierra, al final se la avienta y la termina matando. Este, son como que, como que cosas que Patrick está viendo y eso quiere que realmente pase, pero solamente está ocurriendo en su mente. Es por ello que vemos ya la película en una parte detrás de los ojos de Patrick Bateman, únicamente en su imaginación. Son cosas que nunca pasaron, pero bueno, él piensa que realmente pasaron y eso le causa una satisfacción, porque como en una parte de la película él hace énfasis que es de carne y hueso, es igual a todas las personas, este, tiene cabello. Y aunque tú sientas el contacto de su piel, de su carne, este, que compartan las mismas cosas que les gusta, pues él no está ahí, porque él en ese momento, a pesar de que lo tiene todo, a pesar de que tiene esposa, dinero, no le hace falta nada, tiene buen físico, es guapo el tipo y todo lo demás. Además, él necesita algo más, él necesita algo que lo satisfaga y llega a ese extremo de querer empezar a eliminar personas y por ende, pues pasa todo lo de la película, que pues bueno amigos, es una película grandiosa. Yo recomiendo que la vean, apenas estoy leyendo el libro, voy por la mitad, más o menos, y es una de mis películas favoritas, la verdad, de cine de culto. La 2 no lo he visto porque dicen que es una porquería de película y pues me hace imaginar porque no hubo continuidad, no hubo una siquiera tercera parte. Pero American Psycho, amigos, es una de las mejores películas de culto que han surgido en los años 2000, 2000 y algo, por el simple hecho de la adaptación que tuvieron en el libro, el personaje de Patrick Bittman y aparte Christian Nolan. Sí, que creo que fue Christian Nolan, no, Christian Nolan. A ver, vamos a, vamos a checar este, eh, el actor, es que confundo a Christian Nolan con Christopher Nolan, con, ah, ok, Christian Bale, Christian Bale, amigos, este, Batman, ya ustedes me entendieron. Christian Bale, Christian Bale, la verdad, es un actorazo, o sea, este tipo, el papel que tú le des, este güey lo hace, pero con todo el alma y con todo el corazón, eh, Christian Bale es un gran actor, ha aparecido en otros, en otras películas como las de Batman, como ahorita recientemente en Thor, Love of Thunder y, este, American Psycho, la verdad, ahorita es un ícono Christian Bale en, en los jóvenes y todo eso, todo lo demás. ¿Por qué? Porque, este, ahorita están tomando el personaje de Patrick Bittman como el personaje caracterizado como el Sigma. El Sigma es como, como, no sé si han escuchado alguna vez hablar eso del macho alfa, el macho beta, toda esa madre. Bueno, existe el macho sigma. El tipo sigma es el que trata a todos por igual, eh, no importa cuidar su físico, no tiene que andar ahí de sim con las mujeres y todo lo demás. Eh, es una persona solitaria y, pues, bueno, el, el macho alfa es como que el líder de la manada, entre comillas, quieren que todo el mundo lo sigan, quiere ser el centro de atención y todo lo demás. El beta, pues, es el que le sigue al, al alfa y, y así consecutivamente. Pero, bueno, ahorita, gracias a este personaje, muchas personas han sido inspiradas entre, entre todos los jóvenes, más que nada los jóvenes, eh, por la actitud que llevaba Patrick Bittman dentro de la película. Y, bueno, amigos, pues, más que nada esta semana les recomiendo ver Psicópata Americano, que fue estrenada en el año 2000, que, bueno, eh, este, este actor fue el protagonista y, por supuesto, amigos, pueden encontrarla en muchas plataformas. Este, en una película sale Christian Bale, Jared Leto, Willem Dafoe, eh, Choi Sevingey, Reese Withers, Porn y esas personas, entre otras más. Este, la pueden ver en plataformas como Amazon Prime, Leon Gaze, YouTube, Cuevana, 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 para que no gasten, o sea, aquí también nos damos cuenta de la economía. Y, pues, más que nada de eso, amigos, eh, vean esta película, es una de mis favoritas y, por supuesto, voy a tratar de cada semana darles una recomendación de qué película ver para que estén actualizados en el mundo del cine. Pues, bueno, amigos, además de ello, les mencionaba la depresión en diciembre. La depresión en diciembre es un fenómeno completamente natural. Muchas de las personas llegan a sufrir una clase de depresión por el simple hecho de que el año ya está por terminar. Es normal de que algunas personas sientan que ya la vida les ha pasado, que la vida está pasando muy rápido. Y es entendible, porque ciertamente la vida pasa rápido. Y el año pasado yo pensé que todavía tenía 23 años, cuando me di cuenta que no, tenía 25 años. Entonces dije, wow, qué he hecho de mi vida. Y, pues, lo que les puedo decir, amigos, es que la vida tiene que irse caminando poco a poco. No podemos correr o dar un brinco de punto A a punto B y lograr todos nuestros propósitos de un día para otro, porque es algo imposible. Y ya saben que lo fácil al final trae consecuencias. Y, pues, bueno, amigos, no hay que estar tristes. Hay que acompañar a esas personas que realmente tienen un autoestima que está abajo, porque de buenas a primeras, al rato llegan a suceder ciertas cosas que, pues, luego nos estamos lamentando que podríamos haber estado con esa persona y que pudo haber sido mejor. Entre otras cosas, amigos, hay que estar con nuestros familiares, hay que estar con las personas que más queremos, con las personas que te sientas cómodo o cómoda, por supuesto, porque hoy en día estar con cualquier persona puede resultar grave o hasta puedes resultar lastimado. Y, bueno, amigos, entre otras cosas, les podría platicar acerca de consejos amorosos. Bueno, amigos, cuando conozcan a una persona y es consejo a lo que a vivencias personales podrías decirle vean qué tan madura es esa persona desde un principio, amigos, y también dejen las intenciones en claro. Porque si tú como hombre llegas con una mujer y estás con estas que tú quieres hablarle con el fin de andar con esa persona, pero desde un principio no se lo dejas en claro. Resulta grave porque luego a veces o te frenzonean o acaban en peleas o en discusiones. Por eso es mejor, amigos, ser maduro o si la persona no es madura, tú ser el maduro de la relación y hablar con esa persona, dejar en claro todo lo que este todo el fin. Si se llamaron la atención desde un principio, si quieren darse la oportunidad de conocer otra persona y bueno, claro, ver si los dos están de acuerdo o simplemente ofrecer la amistad. Pero bueno, amigos, eso desde el principio, porque existen ocasiones en que dices que sí, que sí, que sí. A última hora pueden pasar cosas y resulta de que no llegan a nada o llegan solamente a alejarse y ni siquiera dar explicaciones. Por eso, amigos, les hago el comentario esta noche, esta noche que estamos escuchando este podcast a no ser así, no ser así. Ser maduros, amigos, ser maduros. Yo sé que la verdad duele. Yo sé que es muy complicado ponerte frente a la persona y decir sabes que esto no funcionó. Esto no me está agradando, no me agradó algo que tú dijiste en su momento. ¿Qué más? Pues no sé, veo que por diferencias no podemos estar juntos. Y claro, o sea, llevar eso a la plática, a la plática y a tratar de resolver los problemas. Porque chicas, si me están escuchando en este podcast, creo que es más feo que empieces a ignorar a una persona que simplemente ser directa y mejor mencionar el por qué tú piensas que estar con él o con ella no podría resultar. Y siempre hablar con la verdad, porque suele andar con misterios de ah, bueno, pues ya mejor te dejo de hablar y ya tú tú entiendes la indirecta. Pues siento que es más feo y bueno, amigos, este tengan mucho cuidado a quien conocen. En la actualidad todo resulta ser un poco peligroso. No sabes con quién puedes tratar. Yo la verdad a veces como que ya mejor prefiero resignarme y prefiero tomar tiempo para mí mismo porque a veces como que te tomas esas situaciones o esas acciones y las tomas de una forma negativa que pues bueno, afecta de forma negativa tu manera de ser o tu manera de llevar día a día tu vida. ¿Por qué? Porque puede darte depresión, te baja la autoestima, te baja tu ego, es posiblemente que llegues a obsesionarte de la persona. Y ahora algo muy interesante es que cuando te empieza a llamar la atención una persona debe saber diferenciar entre si es amor y si es obsesión. No sé nunca cómo se siente cuando amas a alguien, pero pues sí les puedo platicar esta noche cómo se siente la obsesión, porque me he dado cuenta de que de que a veces he conocido a personas y yo llego a tener como que esa clase de obsesión para no dejar a la persona no que no se vaya de mi vida o que yo sienta que esa persona es la correcta que puede estar en mi vida. Y al final de cuentas acabo completamente lastimado. Pues bueno, amigos, ahí les va. Punto número uno. Punto número uno. Si no sabes si estás enamorado u obsesionado. Bueno, amigos, a ver la experiencia propia. Ok. Una obsesión es, por ejemplo, de que estés esperando todo el día un mensaje de esa persona. Estás esperando a que te responda, te escriba, te dé aunque sea los buenos días, te mande algún mensaje, alguna muestra de cariño. Y por supuesto, si no hace la otra persona ninguna de estas acciones, te puede bajar el autoestima. ¿A qué me refiero? A que te sientas mal, a que entres como en una clase de depresión, a que tu mente empiece a crear ciertas escenas que no pasan realmente para nada. O sea, llegar a pensar de que ya no le intereses a esa persona entre una y mil cosas más. Yeah. Es que está muy bueno el café, amigos. La verdad es de lo mejor tomar café y por la noche no puedes dormir hasta las tres de la mañana. Ok. Punto número dos de la obsesión. Querer ver a la persona. Normalmente ocurre en esos casos. Mayor parte ocurre cuando. Ah, es que no puedo mencionarles si ocurre más cuando o viven en el mismo lugar o están lejos. Ok, bueno, ahorita vamos a tocar un tema así relacionado a eso. Yo siento que es cuando viven juntos, o sea, no cuando viven juntos en la misma casa, sino cuando viven juntos en la misma ciudad o en la misma colonia o algo así. Luego resultó una obsesión de que una de las dos personas, porque siempre va a ser así. Una de las dos personas va a querer estar viendo a la persona cada rato y estar con él y estar con ella, etcétera, etcétera. Y pues el otro, si llega a sufrir tanto, tanto este, ese síntoma de apego, de que quiere estar contigo, que quiere estar contigo a cada rato. Cuando llega el momento de que se hostiga a la persona y pues dice, quiero mi espacio, quiero hacer mis cosas, quiero este, pues sí verte, pero no a cada rato, porque pues me siento un poco agobiado o yo qué sé. Y pues bueno, cuando es cada semana, o sea, que la persona iba lejos y tú la puedas ir a ver cada semana, pues un ejemplo que llegue a suceder lo del punto número uno, que que pues se comporte de una forma así. Tú quieras una respuesta y quieras justamente viajar en ese momento hasta la ciudad donde esa persona se encuentra y querer una respuesta. Quiero saber qué pasa. Quiero saber por qué te comportas así. Quiero que tú me digas qué es lo que sucede, qué hice mal, todo ese tipo de cosas. Y bueno, amigos, en base a eso ahorita nos vamos al punto número tres. El punto número tres, amigos, es pensar que uno tiene la culpa. Lo siento. Es pensar que uno tiene la culpa porque si de alguna forma la otra persona deja de responderte o te empieza a gostear o simplemente te comienza a ignorar. Tú como persona, podríamos poner en este caso a una persona como como tú o yo o algo así, algo personal. Este piensas que hiciste algo mal, que cómo se llama, cometiste algún error, este dijiste algo que quizá le haya molestado o ese tipo de cosas. Porque a veces es frecuente que pase cuando apenas estás saliendo con alguien y no me negarás que te ha pasado alguna vez. Sales con una persona, al parecer todo bien, se agarran de la mano, se abrazan, se dan cariñitos. Claro, ya dejan desde un principio la intención clara a dónde quieren llegar los dos en ese proceso de conocerse. Porque pues podría decirse que los dos se gustan desde el primer momento en que se vieron, pero salen varias veces y bueno, llega una salida en que se dejan de ver por X cosa y la otra persona te empieza a ignorar, te empieza a gostear, te empieza a hacer un lado. Y te quedas como de que, ¿y qué le hice? ¿Qué le dije? ¿Qué habré hecho de malo? ¿Cuál fue alguna iniciativa por la cual esa persona se empezó a alejar de mí? Y o sea, tú sientes que tienes la culpa día y noche y estás pensando y pensando y qué fue lo que pasó y qué fue lo que pasó. Cuando realmente, amigos, a veces las mujeres tienden a simplemente alejarse, alejarse porque, pues una, o tú fuiste muy, este, muy encimoso de estarle mandando mensajes todos los días o X cosa. La segunda es que te va a decir que siempre está ocupada, que no ha tenido tiempo estos días, que etcétera, etcétera, etcétera. La otra es de que, este, quizá tuvieron algún daño emocional que todavía no han reparado y, pues, necesitan tiempo para poder llevar otra relación a cabo y no se sienten todavía bien consigo mismas para continuar con algo más. Y, ¿qué otra se me podría ocurrir? La otra es que, pues, simplemente no le gustes y ya, o sea, se haya dado cuenta de que quizás se enamoró de ti a primera vista, pero fuera de ello, solamente dijo, bueno, ya lo traté, ya hemos salido varias veces, pero pues como que, como que no sé, no es lo mío. Bueno, si me gusta, si me quisiera andar con él, pero como que hay una parte de mí que no quiere estar con él y, pues, amigos, no hay que ponerse tristes por eso, no hay que ponerse deprimidos por eso. Al contrario, te están haciendo un favorzote enorme. ¿Por qué? Y aquí va la clave del éxito. Ah, ¿por qué, amigos? Porque si, y si estás con una persona donde tú tienes que estar dando más que la otra persona, que se vea que tú estás más interesado que la otra persona, no es, no es ahí, amigos, ese no es el caso. El chiste es siempre estar, como podría decirse, 50-50 en una relación. Claro, o sea, si una persona te tiene el mismo interés, o sea, te va a estar procurando. Pero pues imagínate que tú estés todos los días dando buenos días, saludándola de que cómo estás y qué tal, cómo estuvo su día. Y esa persona solamente te contesta, como la imagen de Bart Simpson. Este, ¿qué pasó, Bart? Te, te contesta porque, porque te contesta o te contesta por educación. Es algo similar. Este, y pues, al final de cuentas, imagínate llegar a tener una relación con esa persona. A ti te encanta y no podrías ver esos defectos. Pero, a la larga, te vas a empezar a sentir mal y va a llegar a un punto en que la otra persona te va a dejar en claro de que no tiene algún sentimiento por ti. Y eso es lo que más te va a lastimar más adelante. Y pues, no es nada malo. Es algo bueno. Claro, es algo bueno. O sea, lo único malo es que, pues, pues, si te deja lastimado o lastimada, porque tú quieres tener ya una relación fija con esa persona, tal vez, no sé qué intención tengas. Llegas a terminar lastimado de esa forma por el simple hecho, pues, de que no se logró nada como tú tanto lo esperabas. Y algo muy en claro que siempre debo dejar para ustedes como consejo. Nunca idealicen a las personas cuando recién están saliendo con ellas. Porque si tú idealizas a la persona desde que empiezas a salir con él o con ella, al final terminas más dañado tú. ¿Por qué? Porque te llevas una decepción por la otra persona. Porque no se cumple lo que pensaste. Y por supuesto, porque al final de cuentas te empiezan a ignorar y empiezan a lastimar tus sentimientos y tus emociones. Y acabas muy perjudicado de una y mil maneras. Lo que sí es congruente aquí, amigos, es que si te llega a suceder algo por el estilo, lo mejor es que te alejes. Sé que vas a querer una respuesta. Sé que quieres que la otra persona llegue. Bueno, ir y que te diga la otra persona realmente qué es lo que pasó. Por qué ese cambio de actitud y que te lo diga de frente. Sabes que no quiero nada, no estoy interesada de ti. Porque bueno, somos masoquistas. Al fin y al cabo, todos los humanos somos masoquistas. Salud por eso. Todos los humanos somos masoquistas. Todos los humanos queremos la verdad siempre. Y aunque la verdad sea dolorosa, siempre queremos saber la verdad. Y yo creo, amigos, que en ese caso debes de pensar, si tú estás ahora sí del otro lado de la cancha. Decir, bueno, es que si le digo, lo voy a hacer sentir mal y yo también me voy a hacer, yo me voy a sentir mal. Y lo mejor es mejor dejarle de hablar, abrirme y ya, es todo. Pero yo siento, y no me van a dejar mentir. Yo siento en lo personal que es mejor hablar las cosas de frente, dejarle las cosas en claro. Y si tú llegas a tener la culpa de todo lo que sucedió, o si le diste entrada a esa persona. Ser la parte madura, hablar con esa persona y expresarle una disculpa por el simple hecho de que tú quizá tengas otros planes. O no seas lo que esperabas, o otro tipo de cosas. Pero el chiste es de que se hablen las cosas y sean maduros. Porque yo siempre he dicho que desde que se sale de la universidad, desde que sales de la prepa de la universidad, entras al campo laboral. Todos son lo mismo. O sea, no cambias la madurez. No eres un adulto responsable. ¿A qué me refiero? Porque siempre en cualquier trabajo que uno tenga, y no me van a dejar mentir, existe el güey que quiere llamar la atención. Existe la morra que le cae mal a todos. Existe el que es un sapo, un soplón con el jefe. El callado, el que sigue las reglas. El que, pues ya yo hago mi trabajo y me regreso a mi casa. O sea, no hay consigo una unidad. Ahora también existen esas personas de que ya sacan un chisme de tal persona. O sea, yo creo que esa forma, esa personalidad que siguen teniendo las personas en las empresas o en cualquier parte del ámbito laboral, nunca se ha cambiado. Y yo me explico por qué. O sea, si se supone que ya son adultos, ya pasaron eso, ya saben que hacer ese tipo de cosas solo son como juegos de chamacos de secundaria. Y lo sorprendente aún es de que lo sigan practicando en los empleos, en los negocios. Y claro, no me van a dejar mentir. En cualquier empleo al que tú hayas ido, has tenido problemas por encontrarte con ese tipo de gente. Ni siquiera la sacan ni nada porque se iban con el de arriba y el de arriba pues ya les tiene cariño. Y pues el trabajo sin esa persona, pues ya va a ser muy diferente. Y entonces el trabajo sigue igual, las personas siguen igual y nunca cambian para nada. En fin, a lo que estamos llegando es que la personalidad de las personas nunca cambia. No llegamos a ser maduros como realmente pensamos que somos. No decimos las cosas tal cual, sino que damos largas, ignoramos, no somos claros, no afrontamos los pantalones, no agarramos los pantalones, no nos amarramos los pantalones. Vamos con esa persona y sabes que me que es mal, vamos a solucionarlo. No, sabes que esto no funcionó por esto, por esto, por esto, por eso, por eso. Vamos a intentar solucionarlo, lo platicamos o de plano yo no le veo solución, yo no le veo el caso. Cada quien que siga por su vida no hacen eso. Y la otra contraparte es que la otra persona tampoco sea tan madura y no acepte la respuesta o el resultado que se presenta en dicho momento, ante dicha opción. Y bueno, sea lo más inmaduro, ande rogando, ande humillándose, se ande humillando por redes que llega a pasar. Pero pues bueno, amigos, hay que tener un poquito de dignidad y hay que tener un poquito de madurez en nuestro cerebro para afrontar los problemas. Por eso, amigos, siento yo que eso es obsesionarse con una persona. Lamentablemente, pues sí sucede. Pero bueno, amigos, la solución a este tipo de casos es que, perdón, es alejarte de esa persona. O sea, lo único que vas a lograr es seguir haciéndote daño. Ver por ti mismo, preocúpate por ti, no te preocupes por, 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 este, por necesitar cariño a otra persona para ser feliz. Puedes hacer un millón de cosas, puedes salir, viajar, incluso grabar podcast y que algunas personas te escuchen. Puedes ser feliz, este, naturalmente. No agarrar odio hacia las mujeres, porque eso la verdad a mí me parece estúpido. O incluso no agarrar odio a los hombres, porque quizá algún güey con el que saliste te cortó las alas, te bajó de tu nube, X cosa. O sea, no todas las personas son iguales, no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales. Cada quien tiene diferente manera de ser, de pensar, aunque no lo parezca. O sea, cada quien tiene diferente manera de raciocinio. A veces, pues tú piensas que bueno, wow, puedes hacer una bonita pareja con una persona, pero pues al fin y al cabo, de que tú trates bien a la persona, le pongas atención, la procures, le des detallitos y todo lo demás. A veces eso es lo que no quieren algunas mujeres. A veces prefieren un cabrón que las ande mangoneando, diciéndoles que hagan esto, que hagan el otro, que les den dinero. En casos más extremos que se dejen pegar, que se dejen humillar o cosas así. O sea, eso a veces prefieren otras mujeres o inclusive cosas económicas. O sea, si el tipo tiene dinero, pues wow, bienvenido sea, pero en muchos casos no. En el caso de las mujeres, pues este... Perdón, en el caso de los hombres, pues igual a veces quieren que una mujer igual, de la misma forma, los mangoneen. Pues a veces prefieren estar con las sugar mummies. ¿Qué más? Mujeres que los celen, que los tengan aquí cortitos. Este, mujeres igual muy, muy femeninas o algo masculinas. No sé, hay de todo. Y hay de todos los gustos y de todos los sabores y de todos los colores. Este, incluso hay parejas que les gustan compartirse con otras parejas. Aunque eso lo veo extraño, pero pues para ellos es normal y es su gusto. Así que nunca hay que encerrarse. Nunca hay que decir que no. O sea, todos somos diferentes en el mundo. Somos diferentes. O sea, tú eres alguien especial. O sea, tú eres única persona. Nadie va a reemplazar lo que tú eres. Puede ser relajista. Puede ser el más callado. Pero vas a ser el más callado a tu manera. Puede ser el más relajista a tu manera. Puede ser el más platicador a tu manera. Puede ser el más inteligente a tu manera. Pero nadie va a reemplazar lo que tú eres. Puede que exista algo mejor. Puede que exista algo peor. Pero nadie va a reemplazar lo que tú realmente eres. Ahora, si eres una persona recta. Que te crearon con valores. Que te crearon con educación. Que desarrollaste esa parte de tu madurez. Que maduraste a temprana edad. Y todo lo demás. La verdad, déjame decirte. Eres de lo mejor que existe. Porque ya tienes en claro lo que quieres. No vas a estar probando. A ver qué pasa. A ver qué otra cosa pasa. No, o sea, ya tienes en claro lo que realmente quieres. Y si no has madurado ahorita. Si tienes 29 años. Todavía no sientes que has madurado. Si tienes 38 años. Sientes que no has madurado. Pero no pasa nada. Todos vamos a madurar a nuestro tiempo. A nuestro momento. No pasa nada. Pero trata de que tu madurez no perjudique a otras personas. Trata de madurar tú. Siempre trata de procurar tu bienestar. Amor propio. Emociones. Salud. Comidas. Economía. Todo lo que tenga que ver contigo. No trates de depender de otra persona. Enamorarte. Casarte. A temprana edad. Porque no. O sea, eso no te lleva a nada claro. O sea. Enfócate por ti. Y te voy a decir por qué. Porque el día de mañana. Que tú estés solo. Que tú estés conviviendo con tu soledad. Que no tengas ni siquiera un 5 para comer. La persona que va a estar preparada. Ante esas situaciones. Vas a ser tú. No va a estar el vecino. No va a estar tu familia. No va a estar la chava que te gustó. De la secundaria. De la prepa. La secretaria que te guiñó el ojo. La cajera del KFC. Nada. Vas a estar tú solo. Vas a estar tú solo. Con tu propia soledad. Viendo cómo sales de ese agujero. La gente te puede extender. Algunas. Algún apoyo. Este. Pero tú tienes que ser la persona. Que salga de ese agujero. Por tus propios medios. Inteligencia. Estabilidad emocional. Dignidad. Ego. Personalidad. Ganas de hacer algo en la vida. Porque si dejas que todo eso te gane. Te vas a encerrar en el hueco. Y no vas a salir nunca más. Un ejemplo. Supón que tienes depresión. Te sientes triste. Todo lo demás. Tus amigos. Te procuran. Salen contigo. Este. Vas con el psicólogo. Bueno. Ok. Te apoyan en ir con el psicólogo. Tu familia te jala para salir a comer. Todo lo demás. Pero tú te sientes vacío por dentro. Tú te sientes vacío por dentro. Porque dices. Que solamente ves como oscurece. Como vuelve a amanecer. Como pasan las horas. Tú quieres estar durmiendo. No quieres hacer nada. No quieres hacer completamente nada. Si te das cuenta. En ese punto. La gente ya te extendió la mano. Ya te dio su apoyo. Ya te hizo como que. Como que ya te dio un empujón. Para que tú comiences a correr. Ahora que falta. Que tú comiences a correr. Que tú decidas. Que ya es momento. De cambiar. Esa parte de tu vida. Que. Podría decirse. Que tú pongas de tu parte. Para lograr tus sueños. No le ves sentido a todo. Nada. Ok. Está bien. Es entendible. O sea. No tienes algún motivo. Quizá por el cual. Esforzarte. Comprarte cosas. Vivir. X. Un montón de cosas. Y como bien dice una imagen. A veces uno necesita una buena deuda. Para agarrarle cariño al trabajo. Así es la vida. A veces uno necesita. Una verdadera responsabilidad de algo. Para agarrarle amor a la vida. Porque. Hay veces que nada te inspira. Pero pues bueno. Tienes que hacer algo. Para salir adelante. E incluso no luchar por. Por alguien. Por algún hijo. Por alguna pareja. Luchar por uno mismo. Porque uno tiene que cumplir sus metas. Y salir adelante. Si tienes una meta. De que el próximo año. Comprarte un auto. Trabaja lo más posible. Este. Esfuérzate. Y lógralo. Y te vas a dar cuenta. Que lo hiciste. Si quieres hacer una casa. Lo mismo. Trabaja. Ahorra. Esfuérzate. Ponle empeño en ello. Y cuando lo veas realizado. Digas. Tengo otro logro más. En la lista. O. He desbloqueado otro logro más. En mi lista. Y así eventualmente. Con un montón de cosas. Quieres irte de viaje. Hazlo. Junta. Trabaja. Ahorra. Aprétate el estómago. Lo que sea. Junta esa lana. Y lárgate de viaje. ¿Por qué? Porque vida. Nada más. Hay una. Y si no la aprovechas. En este momento. Porque la novia te dejó. Porque la persona que te gusta. No te contesta. Por este. Porque. Que pues. Bueno. Ves los días pasar. Y no has hecho nada. Algo realmente interesante. En estos días que han pasado. Eso no es excusa. Eso. Eso no es motivo. Perdón. Eso no es motivo. Para que tú te sientas así. Deprimido. Y no hagas nada. Al contrario. Aprovecha esos días. Para pues. Hacer un montón de otras cosas más. Y si tienes libertad financiera. Pues. Bueno. Adelante. Tienes la oportunidad. Que muchos quisieran tener. Lamentablemente. Muchos a veces. Están encerrados en un trabajo. Ocho horas. Ganando el salario mínimo. Y pues. Si tú tienes libertad financiera. Deberías hacerlo. Bueno amigos. Pues. Más que nada. En este video. En este podcast. Perdón. Platicamos temas acerca de la película de American Psycho. Hablamos acerca de el apego. La obsesión. O el amor. Y. Tocamos el tema principal. Bueno. No el tema principal. Sino uno de los temas. También fundamentales. Dentro del video. Que pues bueno. Es el. La depresión. Y salir adelante. Y pues bueno. Evitar. Deprimirse. Y todo lo demás. Pues bueno amigos. Que les podría comentar. Pues. Nos vemos la próxima semana. Con otro podcast más. Espero que este les guste. Regálenme un gran batepebra arriba. Ya estamos cerca de los 100 mil suscriptores. Y me agradaría muchísimo. Que me compartieran. Una suscripción. A un like. A este video. Para que otras personas se suscriban. Y por supuesto. Tengo algo preparado. Muy especialmente. Para los 100 mil suscriptores. De hecho ya voy a empezar a trabajar en ello. En estos días. Porque si Dios quiere. Ya el próximo año. Ya tenemos los 100 mil suscriptores. Y ya estamos del otro lado amigos. Si estás pasando ahorita. Por una relación amorosa. O estás saliendo con alguien. O algo así. A una. No te ilusiones. Otra. No idealices a la persona. Deja que todo. Transcurra a su ritmo. No pienses que. Vas a tener una familia. Vas a estar con ella toda la vida. O con él toda la vida. O van a hacer cositas juntos. Van a irse de vacaciones. No, 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 no. No idealices nada. Eso. Hasta que se formalice. Otro consejo importante. No andes presumiendo a la persona. Porque si no. Vas a quedar como payaso. Este. No dejes que nada. Eso te interrumpa. En hacer tus actividades día a día. Si realmente. Pues esa persona. Se interesa por ti. Te va a buscar. Y si te gustó. Te ignoró. Pues que te dé igual. Y tú. Sigue con tu vida. Métete al gimnasio. Toma café. Haz cosas que no has hecho. Graba podcast. Sal a conocer más gente. Y pues bueno amigos. Solamente el mundo. No es esa persona. O no es este. Preocuparse por. Una persona nada más. Habiendo miles de personas. En el mundo. Y pues. Pues claro. A veces sé que quieren la respuesta. No sé. A veces la. La verdad es dura. Pero. Es mejor saber la verdad. Y bueno amigos. Que les voy a comentar. Vean American Psycho. Es de lo mejor. La verdad. Una película chingoncísima. Nos vemos. La próxima semana. Vamos a tocar otros temas. Espero que. Apuntar estos temas. En la semana. Y por supuesto. Seguir platicando. A ver. Qué más. Nos podría pasar. Ánimo amigos. No se desesperen. No decaigan. Van a ver videos. Noticias de algo. Ya se me va a ocurrir. De qué. Ahorita estoy terminando. Los tomos de Scott Pilgrim. Y. Quizá haga un video. De ello. No sé. Pero vamos a hacer un video. De ello. Acerca de curiosidades. Que han mencionado. Otros youtubers. Que no. Que no mencionan. Del cómic. Que no mencionan. De la película. Pero bueno. Vamos ahí. Pasito a pasito. Eso es. Bueno amigos. Pues. Los dejo. Que tengan un excelente. Fin de semana. Excelente semana. O lo que resta de la semana. Nos vemos la próxima semana. Con otro podcast. Este es el podcast 6.5. De esta serie de podcast. No han lanzado muchos. Y pues. Les espero que. Hayas sido de su agrado. Si fue así. Regálame un gran. Bate y pulgar arriba. Apóyame compartiendo. Este podcast. Con tus amigos. Suscríbete a mi canal. Para recibir. Más noticias. Y más contenido. Relacionado. A. El tema de. Superhéroes. Vida. Y aventuras. Te ha hablado. Tu último amigo. Y sin nada más. Por el momento. Soy Wiltur. Hasta la próxima. Chao.